¿Qué tal Omar? ¿Cómo estás? Hoy aquí compartiéndote la evidencia, quedaba pendiente de compartírtela. Mira, te comento, si hicieron los ajustes, ¿te acuerdas de lo que me habías comentado? De darle enfoque más a la poderosa que del bajo mixe. Te compartí que realmente me gustaba más del bajo mixe, pero bueno, te compartí los avances que se obtuvieron. Aquí lo más importante era, digo, si hubiera sido algo que te hubiera agradecido desde el inicio, ya que la simetría del diseño prácticamente se hizo sobre el bajo mixe. Entonces aquí prácticamente tenemos que cambiar toda la simetría, incluso tipografías, también ajustes del espaciado entre letras, etcétera, para que quede completamente, prácticamente iniciales de cero en cuestión de eso. Pero bueno, obviamente se aprovechan los, como se dice, los diseños ya realizados. Pero bueno, aquí empezamos a generar de alguna manera, a buscar cómo empezar a estructurar y cómo empezar a modificar los tamaños para que tenga sentido y coherencia el diseño. Y no solamente destaque el bajo mixe, sino que destaque la poderosa. Que al final de cuentas es lo que me has comentado, quieres que destaque la poderosa. Y bajo mixe, pues al final de cuentas es el municipio en el cual reside, pero como tal no querías que eso destacara. Entonces aquí buscamos empezar a buscar la, empezar a buscar la diferente distribución de las palabras. Lo que más se me complicó en este caso era el del, la palabra del, porque se empezaba a salir de fuera del, del encuadre del diseño. Entonces busqué la opción de colocar el medio, solamente que me gustaba el hueco del medio. Empecé a generar otros diseños. Primero me quise enfocar desde cero con la poderosa. Darle un trazo más, más abundante, más grueso. Y llegamos a este, a este resultado. Después empezamos a colocar el bajo del mixe, pero sin que la topografía destacara, ¿no? Como en este caso, aquí la J tiene un círculo, la, 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 la E también tiene este, este trazo. Y buscamos eliminarlo, ¿para qué? Para que no destacara y que tuviera más poder la poderosa. O más enfoque, ¿no? Entonces aquí empezamos a diseñar. Después generamos este diseño. La poderosa del bajo, del bajo mixe. Aquí busquemos colocar la palabra del en la parte derecha. Entonces prácticamente se leería así. La poderosa del bajo mixe. No más que obviamente no tiene sentido, pero la manera en cómo le vamos a crear sentido es con alguna rama del diseño que es colocar del mismo color y degradado, el del y la poderosa para que se conecten de alguna manera. Y del bajo mixe, el bajo mixe, colocarlo de otro color para que tuviera sentido la poderosa del bajo mixe. Y te vas a ver cómo va a quedar. Entonces aquí empezamos a generar algunos, algunos ajustes. Aquí, por ejemplo, generamos diferentes gruesores. Hasta llegar a este resultado. Aquí también, por ejemplo, se le hice un corte en esta parte. Ya que en esta parte quedaba pegado. No nos gustaba cómo quedaba, ¿no? Porque justamente cuando se hace zoom se puede ver la diferencia. Pero cuando se hace zoom out, prácticamente se ve raro. Entonces aquí hicimos un corte para que se vea mejor estéticamente. Y después empezamos a jugar con el tema de colores, etcétera. Aquí ya tiene el corte y empezamos a generar esta geometría para hacer una diferenciación del bajo mixe y del, ¿no? Después empezamos a jugar con los colores. En este diseño lo colocamos completamente en blanco. También, ah, se me olvidó decirte, también agrandé la L y la A. Siendo estas letras de los extremos más grandes para que tuviera este énfasis en la palabra la poderosa. Y del bajo mixe sea como un accesorio. Después empezamos a jugar ya con el tema de colores. Y me gustó este en generar un degradado color dorado metálico para que diera esa sensación y tuviera esa presencia que se busca en el regional mexicano. Después aquí colocamos un color de fondo azul marino nomás para un contraste diferente. Y lo que te comentaba, generamos esta vinculación de colores y degradados de la poderosa con del para que se sobreentienda qué es la poderosa del bajo mixe, ¿no? Entonces hasta aquí tenemos esta parte. De alguna manera este fue el desarrollo y la optimización del diseño considerando tus comentarios donde aquí ya prácticamente sobresale más la poderosa que bajo mixe. Entonces ya de aquí nos vamos a la última fase, Elmar. Las propuestas finales ya para poder elegir y tomar la decisión final. Estamos al pendiente. Cualquier comentario, a favor de hacernos saber con tiempo, con anticipación para poder hacer los ajustes necesarios. Saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!